Algunas cosas pueden ser muy, pero muy fáciles de realizar, así como algunas actividades, pero hay otras que son todo lo contrario. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongaxi, hoy, como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a conocer, vamos a aprender una nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Una palabra que todos los días la hemos escuchado, la hemos dicho, la hemos empleado en nuestra vida cotidiana. La palabra va a ser difícil o complicado. Y nadie me va a negar que hay cosas que son muy difíciles de realizar o complicadas de llevar a cabo. Difícil o complicado se dice OUI. OUI igual a complicado o difícil. OUI. OUI igual a complicado o difícil en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que las notifiquen de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, difícil o complicado se dice OUI. OUI igual a complicado o difícil en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Así que ya saben, cada vez que se encuentren que esté enfrente a algo que pueda tornarse un poco complicado, un poco difícil, quiere decir que es OUI. OUI, OUI igual a complicado, difícil en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Como ya se los dije, hay muchas cosas que pueden ser muy fáciles y que las podemos realizar en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Pero hay otras que pueden ser muy complicadas, que pueden tornarse muy complicadas, que nos puede tomar días, semanas, meses, años, todo el tiempo que ustedes se puedan imaginar. OUI igual a complicado, OUI, OUI, OUI igual a complicado en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y me imagino que todos hemos estado en situaciones de este tipo, quizá en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida personal. Hemos tenido quizá altas y bajas momentos en donde pueda tornarse un poquito más difícil, porque tenemos que realizar esto, porque tenemos que empezar a realizar esto otro, porque algo llegó y afectó quizá todos los planes que teníamos. Entonces todo ese ambiente se ha tornado un poco difícil, se ha complicado, pero no es nada imposible. OUI igual a difícil en lengua náhuatl de la región de Puebla. OUI, OUI, OUI igual a difícil o complicado. Y para darles un pequeño ejemplo con una palabra que ya antes habíamos visto y que creo que también en otro video ya la había utilizado, podemos decir que este trabajo está difícil. Este trabajo está difícil o es difícil de realizar. O también podemos decir el trabajo es difícil. OUI igual a el trabajo está difícil. OUI es igual a el trabajo está difícil, está complicado y quizá necesito ayuda, necesito apoyo, necesito otras manos que me ayuden para poder realizarlo o para poder llevarlo a cabo. OUI igual a difícil, difícil es igual a OUI en lengua náhuatl. OUI, OUI es una palabra muy pero muy sencilla, pero que quiere decir que algo es muy pero muy difícil. Espero que les haya gustado este video, si es así ya saben lo que tienen que hacer, compartan el video con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que quizá por ahí puedan estar interesadas en aprender, en conocer como se dicen algunas palabras en lengua náhuatl de la sierra norte de Puebla. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síguenos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Comenden aquí abajo que otras palabras, que otros temas quieren conocer para que nosotros sepamos y en futuros videos las estemos dando a conocer. Esto ha sido todo, somos Mexicami. Gracias. ¡Suscríbete!